El riesgo de rotura de una prótesis en principio es bastante bajo cuando el tiempo desde la operación es menor de 5 años. O sea, no es normal que un implante se rompa espontáneamente, es decir, si que haya habido ningún golpe o ningún problema antes de los 5 años. Una paciente que tiene unas prótesis rotas puede presentar diversos síntomas. Por una parte, puede comenzar con una cierta sensación de dolor, de quemazón, alrededor de la zona donde están implantadas las prótesis, tanto en la mama como en la pared torácica. Además, es frecuente que las mujeres aparezcan con bultos en la axila, lo que nosotros llamamos siliconomas, que son ganglios donde se ha quedado la silicona procedente de las prótesis rotas. A la paciente le recomendamos que se haga una ecografía de la axila, de las dos axilas en el caso de que lleve dos prótesis, para poder identificar bien si hay ganglios afectos por silicona y así poder programar y poder planificar adecuadamente la operación que le vamos a proponer a la paciente. Una vez diagnosticados los siliconomas, en la intervención quirúrgica realizaremos una exploración de la axila. Para ello es imprescindible hacer una pequeña incisión, una pequeña herida en la zona del vello de la axila y poder eliminar bien todos los ganglios que están aumentados de tamaño, que nosotros vemos y tocamos como no normales, como inflamatorios. Todo el material del que se toman biopsias, bien sea la cápsula de la prótesis y por supuesto los ganglios linfáticos, los siliconomas, todos ellos se envían identificados al servicio de anatomía patológica de nuestro hospital para que los especialistas de anatomía patológica puedan hacer un estudio exhaustivo de esos ganglios. La cirugía que hacemos sobre las mamas de axila permite realizarla en régimen de cirugía sin ingreso, quiere decir que la paciente se va por la tarde a casa y posteriormente se recupera durante unos 3-4 días en su domicilio hasta que está en perfectas condiciones para incorporarse a su trabajo. Recomiendo a partir del segundo año una revisión que incluya una visita a un especialista y la realización de una ecografía de las mamas para poder identificar precozmente una posible ruptura y sus complicaciones.